El día de hoy ha salido un nuevo desafío del pase de batalla que te va a servir para conseguir experiencia Y pues bueno, no estoy seguro si aquí en la mesa te van a aparecer las ubicaciones Pero por si no, y por si acaso necesitas un poquito más de ayuda, pues te voy a enseñar exactamente las ubicaciones de estos sitios Para que así puedas conseguir, pues progresar y conseguir un nivel más, ¿verdad? Ahora sí que sí, comencemos ¡Rápido! Utiliza mi código RECARGADO777 si no quieres que este gatito caiga en la lava de Minecraft ¡Ah, que no me crees! Tienes una última oportunidad, acabo de regresar el tiempo, así que tú sabrás Utiliza el código RECARGADO777 en la tienda de Fortnite El mejor código de todos que salva gatitos y aparte de eso, te permite participar en sorteos increíbles del canal Utilízalo ya De todos modos, lo voy a quemar La primera ubicación es sencilla de encontrar Seguramente ya todo mundo sabrá esta ubicación Pero de todos modos te la voy a enseñar por si acaso no sabías a qué se refería el desafío O simplemente no te parece la ubicación O algo por el estilo, ¿verdad? Básicamente se encuentra cerca de Finca Frenesí Ok, y cerca de Moines Murientos Pero más cerca de Finca Frenesí Aquí en esta gasolinería Como podrás ver, hay una gasolinería aquí Claramente se ve Pues tendrás que entrar a esta puerta de aquí Y aquí habrá un inodoro, ok Tendrás que acceder a él para encontrar la primera ubicación que se encuentra subterráneamente De aquí Ahora pasemos a la siguiente Ok, la siguiente ubicación es súper cercana a Arenas Ardientes o Cetos Sagrados Básicamente está entre la mitad de estas dos Y es esta casa de aquí, ok Esta casa de aquí tiene algo especial Y es que tiene estos bots que van a intentar matarte Tú solamente tendrás que entrar aquí Y ya estás, adentro Súper sencillo Desafío completado, chicos Corre, corre, porque nombre Y ya está, con entrar aquí ya completas el desafío La siguiente ubicación seguramente ya muchos sabrán de esto Pero se encuentra en Parque Plaza entero No hace falta mencionarla mucho Pero por si casi no la conocías Pues tienes que llegar a esta gasolinería de aquí Ok, básicamente aquí Y entrar a este inodoro Creo que sí era aquí, ¿verdad? Ándale, sí Y ya, por arte de magia, entras a este lugar Y ya, por arte de magia, estoy a punto de morir Pasemos a la siguiente ubicación Ok, no recuerdo cuántas ubicaciones te pedía el desafío Pero en este video te voy a enseñar todas las ubicaciones Y de hecho, no sé si te pedirá 3 o 5 Pero, pues bueno, te voy a enseñar otra más Mira, aquí, básicamente En la estación de radio Que se encuentra ubicada aquí en el mapa Ok, a un lado de Alcantilados Arenosos O de la granja esta Pues aquí vas a encontrar Esta base de aquí Pero si entras a este Pues Basurero Con tan solo entrar Te va a teletransportar rápidamente A este otro lugar Y ya está Súper sencillo, ¿verdad? Ok, la última ubicación Que te voy a enseñar en este video Es las que yo me sé O más bien todas las que te he enseñado Son todas las que yo me sé Y no sé si habrá alguna más Pero básicamente Si vienes hasta aquí Ok Aquí En Kapokaligine Vas a entrar a este bote de basura Y listo Súper sencillo de hacer Ok Puedes entrar Ah, chingao Si no era ahí Tranquilos No pasa nada Creo que es necesario entrar aquí No estoy seguro Ah, mira Tenías que entrar aquí Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Era nada más entrar aquí Y ya está Con eso bastaba Dios mío